y hoy me encuentro en la 41 la cumarevo en cabimas costa oriental del lago lugares que tienen los mejores recuerdos de aquella época petrolera de transporto a 70 80 y casi 100 años atrás cuando los gringos llegaron a cabimas para trabajar en las empresas petroleras que en aquel tiempo era creole realizaban estas casas a su estilo para vivir como ellos querían con comodidad y como si estuviesen en su tierra americana seguros acompáñenme a ver las estructuras de esta casita además de la otra y de la otra ya les mostré la casita por el frente ahora se la muestro por un costado miren qué preciosura y que acabado esto y es una casa miren esta casa parece una casita como de cartón aquellas que hacíamos nosotros en las maquetas para el colegio te acuerdas usted me dijo que vivía aquí hace más de 40 años tiene como 40 años esta casa usted la compró o se la regalaron no yo la compré la la cambió la cambió usted vivía en una casa en tierra negra y se decidió mudar para acá para cumarevo la 41 entonces le dieron esta casa y usted entregó aquella casita y cómo se siente en esta casita tan representativa ahora ni cuando llueve suena mucho no suena no porque tiene doble techo doble techo y el sol no es muy fresca es muy fresca su nombre es de nada bernarda gonzález bueno las gracias a la señora de nada gonzález por dejarnos entrar a su casa y bueno presentó un problema de salud pero ella pronto se va a recuperar y va a empezar a caminar para disfrutar su casa como la fiesta un saludo a la cámara señora y gracias gracias y aquí nos encontramos en la segunda casita el dueño de esta casita dice que de estas casas eran cuatro que se existían aquí en acumarevo solo quedan tres esta casa si está un poquitico más cuidada tiene más actualidad pero igualito la estructura de maqueta de colegios no se la quita nadie ah 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 ah